Vivienda, dos dormitorios con cochera, 48 metros cuadrados, 1.350.000 pesos. Pagala cuando la recibas, 358-56-19-027. Vendo Toyota RAV4-BX 4x2, impecable, 358-4301-856. Instituto de Danzas Norma Fontenla, inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2023. Teléfono 4676-808. Vendo Ford A1929, completamente restaurado, con su documentación, 358-56-12-465. Gran Cena Show. Anticipamos el Día de la Mujer con Santi Dadone. Martes 7, Patio Cervecero, Berlín, 358-4323-601. ¿Tenés que comprar útiles? Credil tiene esta promo para vos. Llévate 80.000 pesos en 11 cuotas de 15.900. 0-810-122-7373. Fin de semana largo, vamos a Vallehermoso. Descuento a jubilados. Reservas en Boulevard Roca 515. Vendo cochera en Alberti 845, edificio Mafalda 2. Financiación. Descuento en efectivo, 358-562-3798. En salud y préstamos, siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. Whatsapp, 358-50-68-429. Promoción. Viaja a Mar del Plata con Tunkelen. Comunicate al 358-4626-162. Nardo Show presenta a Manuel y su banda. Este domingo, 22 horas, en Fodrigan 60. Entrada general, 800 pesos. Líquido urgente, local y casa por viaje. Tiene 180 metros cuadrados edificados. Excelente oportunidad. Comunicarse al 358-4237-596. Vendo lote panadería, batidora, amasadora, horno, 24 carros y mesones. Generador de emergencia, 358-60-18-512. Gran oportunidad. Duplex, dos dormitorios con cochera, patio y asador. Entrega y financiación, 358-56-19-027. Senma 73, AGEC. Cursos de inglés y computación. Incripciones abiertas. Cabrera 331. Excelente oportunidad. Chevrolet Prisma 2013. 100.000 kilómetros. GNC de quinta generación. Única mano. 358-60-17-046. Porque cantando la vida es más bonita, te invitamos a ser parte de Cantoterapia Integradora. Incripciones abiertas para todas las edades. 358-4202-906. Seleccionamos Administrativo. Auxiliar Administrativo. Oficial Mecánico. Herrero. Soldador. mbgestioncapitalhumano.gmail.com ¿Necesitas soluciones? Cambiar tu vida. Amarres definitivos. Trabajos totalmente garantizados. 3-5-8-4354-683. 19 de marzo. Cura Brochero. 15 de abril. San Expedito y Difunda Correa. 1 de mayo. Cristo de la Quebrada. Boulevard Roca 515. Oportunidad Única por Lanzamiento de Mafalda 7. 3-5-8-5-62-37-98. Viaje seguro y evite multas. Homologación y patentamiento de trailer y casillas rodantes. Teléfono 3-5-8-50-88-749. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta 100.000 pesos en cuotas fijas. 3-5-8-50-27-667. ¿Tu pareja se fue? El Gran Rolando hace que retorne y piense día y noche en vos. 35 años de experiencia en Taro. Amarres. Teléfono 3-5-1-86-33-133. Escuela de Directores Técnicos de Fútbol. Títulos oficiales avalados por ATFAP. Incripción abierta. Teléfono 3-5-8-4359-653. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya.